Siento una brisa que sigue soplando Es tu presencia, Espíritu Santo Da paz al mundo, nos da consuelo Llega y transforma todos los pueblos Es su presencia que está aquí Cierro mis ojos, lo puedo sentir He venido a alabar He venido a adorar He venido a exaltar Tu nombre, Señor Veo una luz que guía mis pasos Brilla con fuerza, me va renovando Yendo a su lado, no hay tinieblas No, no hay tinieblas Todo es certeza, si me entrego a ella Es su presencia que está aquí Cierro mis ojos, lo puedo sentir He venido a alabar He venido a adorar He venido a exaltar Tu nombre, Señor He venido a exaltar Tu nombre, Señor He venido a alabarte Y adorarte, mi Señor He venido a adorar He venido a adorar He venido a adorar He venido a exaltar tu nombre Señor He venido a alabar He venido a adorar He venido a exaltar tu nombre Señor Señor